¿Qué pasa con el candidato presidencial de Venezuela? ¿Qué pasa con el candidato presidencial de Venezuela? Bueno, mire, vamos a discutirlo. Cuando quiera abrimos el debate, con mucho respeto, con mucha diplomacia. Yo creo que eso lo podemos apelar a la diplomacia para resolverlo. Mi pregunta es, ¿es discutible o es negociable? Y mi opinión no. Pero yo creo que eso no es objeto de un debate ni de una polémica para que nosotros hagamos, abramos una polémica. No tiene derechos Colombia y el Golfo, no es país costero. ¿Qué quiere que volvamos, que abramos un debate que me ocurre un debate superado? No, hombre, con no ser su opinión. Yo ya le he dado mi opinión. ¿Por eso? Bueno, ahora mire, como digo que no creo que quiere meter ese tema, que no es nada... No, 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 es que yo creo que esos son debates superados. ¿Superados? Yo sí lo creo, así lo siento. Eso, pero eso es posible. Y si no, creo que todos tenemos, hay algo que hoy debemos todos fortalecer, que es la diplomacia para resolver cualquier diferencia que tengamos. Si usted lo considera superado, ¿descarta totalmente la opción de que en su gobierno, usted serió presidente, se reabran las conversaciones? Mire, yo creo que eso no es un debate en este momento. No lo creo. Pero digo... Ya le he dado mi opinión. Si es elegido presidente, ¿usted no aceptará reanudar relaciones? Mire, yo tengo mi posición y Colombia tiene la suya. Y existen hoy... Estamos en el mundo moderno. Las diferencias existen, las instancias para resolverlas. Ya le he dado mi opinión. Yo sí creo, por supuesto. En este caso se puede... Yo lo creo. Existe, como existe con las diferencias que pueda tener Venezuela con Guyana. Ahí está. Una instancia... Instancias internacionales. Una instancia distinta a la opinión colombiana y a la opinión venezolana. Mire, cuando hay conflictos entre los países donde hay democracia y países que suscribimos acuerdos, tratados internacionales, están las instancias internacionales para resolver esas diferencias. ¿Tipo corte? Si no hay acuerdo entre las partes. ¿Tipo corte de la Haya? No, no corte de la Haya. Naciones Unidas. ¿Naciones Unidas? Sin duda alguna. ¿De qué manera? Como sea, como se plantea, como está planteado el tema con Guyana. Como está planteado en Venezuela no solo... Eso podrá ser... Usted me está planteando una discusión que en mi opinión no está en el... No es objeto de debate en este momento. Pero nosotros tenemos una reclamación con Guyana y eso está en instancias internacionales. En estos días hubo algún tipo de información y nuestra posición es eso hay que resolverlo en las instancias internacionales. Muy bien.